Les canta Yaret esta hermosa canción para todos ustedes Que pasen una hermosa tarde, les desea Yaret Yo pienso que no son tan inútiles Y las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio luego Lo cambiarás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento No te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego márchate Tu mujer Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Ya hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento No te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Na 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 Me dejas con la historia entre mis dedos Na 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 Les canto y haré la historia entre tus dedos Muchas gracias a todos Los quiero Besitos Yo de bendiciones Bye mis bellos seguidores